La vida sigue. De un hombre que es superior, se espera que tenga entusiasmo. 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 ¿Cuál es el mío? ¿Qué atrae mi admiración? ¿Qué es lo que me da dicha? No sé. ¿El gol? ¿La comida? ¿El béisbol? Siempre que un hombre se para solo en el plato... ...es momento para qué. ¿Para qué? No sé. Para logros individuales. Sí, tiene razón. Está parado solo. Pero en el campo, ¿qué? No sé. Parte de un equipo. Trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Sí, tiene razón. Señales, lanzamientos, atrapadas, robos son parte de un equipo. Hablo de los boteadores solos como Babe Ruth, Ty Cobb y todos esos. Si su equipo no ayuda, ¿qué son ellos? Nada. ¿Sí me entienden? Sí. Nadie. Por supuesto. Día soleado, el estadio lleno de gente. ¿Qué tienen que decir? Voy a estar ahí yo solo. Pero... ...no lograré nada... ...a no ser que el equipo gane. Pues sí, el equipo. Sí, el equipo. Sí, el equipo. Sí. Sí. ¿en quién? Si me entienden. Oh, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias!